La Marcha del Orgullo Gay Es una marcha que se hace en todo el mundo, es una marcha que tiene muchísimos años en Buenos Aires que arrancaron con muy poquita gente y hoy es una marcha multitudinaria En este marco, desde la Municipalidad de Viedma, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se proyectó el largometraje MIA, el largometraje de Javier Van de Couter y se realizó un cine de debate para las escuelas con lo cual estamos viendo que desde lo educativo también se está intentando luchar por la igualdad Esta es una lucha por la igualdad y ahora la vamos a compartir con vos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.